Hola, hola, buenas tardes. Aquí estamos con los deportes hoy desde mi hogar. Comenzamos con el béisbol de Grandes Ligas. El equipo de los Yankees de Nueva York le va a pagar a todos sus jugadores su sueldo completo. Se juegue o no béisbol. Muy buena por los Yankees. Pero además, Major League Béisbol también le va a pagar a todo el talento de ligas menores su sueldo hasta el 31 de mayo. Ojalá se haga de una forma completa. Haya o no haya béisbol de Grandes Ligas. Entonces, Evangari se retiró. Este muchacho no pudo cuajar. Nunca llenó la expectativa en el béisbol de Grandes Ligas y decidió retirarse. El equipo de Boston, hemos visto una información donde dice que Manny Ramírez cobrará hasta el año 2026 un contrato de 32 millones su último año diferido. Entonces, va a estar cobrando hasta ese año. Me parece muchísimo a los metros y Bobby Bonilla. Bobby Bonilla cobrará hasta el 2031, desde el 2012, la suma de 1.2 millones por temporada cada día 2 de julio. Contrato que a mí, lamentablemente, nunca me ha llamado la atención. Pero no vaya usted más lejos. Filadelfia y Ryan Howard negociaron un contrato de 5 años y 125 millones. Y Filadelfia, que era un gran equipo de béisbol, campeón ser mundial en el 2008, lamentablemente no ha podido ni siquiera estar en post-temporada, a una excepción, solo una vez lo ha hecho. Después, hasta este momento Filadelfia no ha podido. Y el año pasado, tenía un super equipo de béisbol. Equipo de verdad hecho para ganar con Brian Harper a la cabeza. Y el equipo no pudo ganar. O sea, esas negociaciones le hacen daño a los fanáticos y le hacen daño al equipo. Entonces, el mismo caso de los Mejerojas de Boston, con el caso de Manny Ramírez, pero no el caso de Manny Ramírez. Casos recientes como el de Pablo Sandoval, el de Handley Ramírez, Ronei Castillo, David Price, entre otros. Y ojo, el equipo de Boston, que no es el mismo equipo de hace dos años, tiene en Rafael Devers y Sander Bogart, dos peloteras, de mucha calidad. Si Rafael Devers, que el año pasado batió 3-11, en 1-15, disparó 32 para la calle, además, más de 52. Hace su trabajo, igual que Bogart. Y si de repente Jadie Martínez se hunda con sus números acostumbrado, entonces el equipo de Boston no es tan malo como nosotros lo vemos. Nosotros hablamos de Boston y sus malas negociaciones. Pero todavía Boston tiene un equipo para competir. Claro, ahí están los Yankees, que han hecho unas inversiones impresionantes para ganar. Con Gary Cole, los Yankees se redondean totalmente. Es un pinche sumamente bueno, aunque claro, tienen fuera en este momento, a Luis Severino y a Domingo Germán. Además, Parton está fuera. Claro, Parton, con esto del coronavirus, podría ser que esté listo para comenzar la temporada. Entonces, es un punta favor, pero además, ahí está el equipo de Toronto, con una sangre totalmente nueva. Tienen mucha juventud y es un equipo que hay que vencerlo en el terreno de juego. Enhorabuena para Toronto. Hay que seguir también los pasos a Nelson Cruz. Nelson Cruz cumple 40 años, ahora en julio. Pero el año pasado batió 3-11, empujó 108 y disparó 41 para la calle. Es como el vino. Es como el vino ese, Nelson Cruz, de los grandes peloteros de la República Dominicana. El Clásico Mundial de Béisbol ya viene por ahí. Esto es en marzo del 2021. Y ojalá el gerente de la República Dominicana pueda contactar con tiempo a jugadores como Manny Machado, Eloy Jiménez, Vladimir Guerrero Jr., Tatis Jr., Víctor Robles, Juan Soto. O sea, haríamos un equipo de calidad para ganar el Clásico 2021 por encima de Estados Unidos, que fue lo que ganaron en el 2017. Si contratamos a estos muchachos y están en forma, están en plenitud de facultades, entonces no tenemos duda que la República Dominicana hará un papel impresionante en este Clásico. Hay que ganar, hay que ganar una vez más para que podamos decir que la República Dominicana exporta la mayor cantidad y calidad de peloteros al bebo de grandes ligas. Tenemos toda la de ganar. Ahora, otro punto importante para la República Dominicana es solicitar con tiempo una manga del Clásico Mundial de Béisbol. Ya vimos hace unos cuantos meses, no, perdón, ya vimos recientemente, recientemente, ya vimos, juegazo de béisbol en el país con los mellizos y los tigres de Detroit. Entonces, vimos un estadio lleno, repleto. Y si conseguimos una manga de este nivel, del Clásico Mundial de Béisbol, no tenemos duda de que la República Dominicana estará ahí presente en cada uno de esos partidos. Ojalá y se nos esté. Los Juegos Olímpicos tienen nueva fecha, del 23 al 8 de agosto del 2021. Se llamarán Tokio 2020, como está previsto, pero se jugarán del 23 de julio al 8 de agosto en Tokio, Japón. Hasta aquí los deportes. Yo soy Juan de Dios Gil. Feliz tarde. Bye, bye.